¿Qué tal Nicolás? Un gusto de volver a estar acá contigo. Preguntarte un poco qué se siente o cómo vives esta experiencia acá en Machala, volver a jugar, volver a estar con amigos una vez ya retirado. Siempre dicen los tenistas que esta es una de las sensaciones que más se extraña, el estar cerca, estar en el tour, estar compartiendo. ¿Qué es lo que sientes? Bueno, contento. Gracias por la invitación. Te doy la idea Morejón por venir a Machala. Y obviamente hay que estar contento de poder compartir con amigos de toda la vida, que compartimos muchos torneos, muchos años en el circuito y que dar una amistad importante. Así que feliz de poder estar acá. No conocí a Machala. Había venido a otras ciudades de Ecuador muchas veces. Y bien, contento de estar acá. Pero lógico que siempre es entretenido poder volver a jugar tenis. A mí me encanta esto. Y estar dentro de una cancha tenis, aunque no sea ya tenista profesional, sigo siendo un extenista que entro a la cancha y trato de hacer lo que mejor puedo. Cuéntanos un poco qué estás haciendo en tu vida post tenis, ¿no? Ya una vez terminado el circuito profesional, la carrera profesional, ¿a qué se dedica Nico Masú? Bueno, yo soy capitán de Copa Heavy hace cinco años. Capitán de Chile. Tengo mi escuela, mi academia de tenis en Santiago, la ciudad deportiva. Tengo tres años ahí ya. Hago charlas motivacionales, hago clínicas de tenis, juego exhibiciones como esta. Viajo alrededor del mundo mucho. Sigo viajando, sigo yendo a algunos torneos. El año pasado estuve entrenando a una chica americana, dándome vuelta y tratando de tener un poco más de tiempo conmigo. ¿Cómo llevas esto? Y te pregunto a ti, ex jugador de Copa Davis. Luis, ¿cómo llevas este cambio que hizo ITF con la nueva modalidad que va a tener la Copa Davis y todo lo que envuelve, todo el dinero que va a tener la federación es para poder invertir y todo ese tipo de situaciones? Bueno, el otro día en mis redes sociales fui corto y preciso con lo que dije. Yo creo que ahí prefiero que lo puedan leer y ahí está más o menos lo que pienso. Y el resto habrá que verlo con el futuro, qué es lo que para. Nico Masú fuera el tenis. ¿Le gusta el fútbol? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo pasa su tiempo libre? Un poco cuéntanos acerca de eso. Bueno, sí, la verdad que me gusta viajar mucho. Para mí es difícil estar en un lugar durante mucho tiempo porque mi vida siempre fue muy movida. Trato de estar generalmente en constantes cambios. Y bueno, vivo entre Santiago y Miami y trato de estar en los dos lugares que son ciudades que me encantan. También Miña del Mar, donde yo nací. Y bueno, viajo mucho. ¿Alguna vez dijiste, ya para ir cerrando, que lo más lindo que habías vivido en el tenis había sido esa consecución de la medalla olímpica en Atenas? Después de cerrar tu carrera, después de haber vivido todo eso, ¿sigues pensando lo mismo? ¿Crees que ese fue el punto más importante de lo que viviste como tenista profesional? Sí, sí. Dos medias de oro en los Juegos Olímpicos creo que es algo que pasa a quedar en la historia del deporte. Son las dos primeras medias de oro en la historia de tu país. Creo que es algo, un sueño hecho realidad, sobre todo que estés representando tu país, que tanto quiero. Que sabemos que todo nos cuesta mucho en Chile, en Sudamérica. Nos cuesta casi a todos por igual. Pero sí, creo que es la parte más grande que hice en mi vida, la felicidad máxima. Y bueno, creo que hasta el día de hoy me siento orgulloso por lo que hice. Ecuador, en tu vida has venido algunas veces, tienes amigos acá. ¿Qué representa y cómo te trata la gente cuando estás aquí? Sí, tengo familia acá en Guayaquil. El hermano de mi papá vive hace más de 30 o 40 años acá. Por lo tanto, tengo primos, tíos y creo que siempre he tenido la posibilidad, gracias al tenis, poder visitarlos. De hecho, yo los visito, estoy en contacto más yo con ellos que con mi familia de Chile, porque yo soy el que vengo a Ecuador y ellos vendrán una vez cada tanto a visitarlos. Pero yo generalmente vengo una o dos veces por año y eso también ayuda. ¡Suscríbete al canal!